De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, actualmente en el estado de Oaxaca se atraviesa por una incidencia alta de incendios forestales. Tan solo en lo que va del año 2017 hasta la fecha del primero de marzo se tenía el registro de 72 incendios con 10,331 hectáreas afectadas, cifras elevadas en comparación al mismo mes del año pasado, donde se registraron 3,234 hectáreas consumidas por el fuego. Carlos René Estrella Canto, gerente estatal de Conafor, resaltó que la actual temporada de fuertes vientos ha llegado a complicar el trabajo contra incendios, ya que se desarrollan con mayor velocidad. Reconoció que las condiciones son críticas, siendo el mayor problema registrado por el sector agropecuario. Hemos tenido una incidencia muy alta de incendios. Tenemos al día, el primero de marzo, al reporte que tenemos, son 72 incendios con 10,331 hectáreas. Y sí, la realidad es que la temporada sí está muy crítica, las condiciones son muy críticas y todo favorable para que los incendios se desarrollen muy rápido. Comentarles que en comparativo con el año pasado, a estas fechas llevábamos solamente 3,234 hectáreas. Estamos muy por arriba. Donde más hemos tenido afectación ha sido en la Sierra Sur, que no ha sido común que sea la región, pero ahora sí, desde inicios de año, comenzamos a atender allá incendios, algunos recurrentes. Ahí en la zona de la Sierra Sur hemos tenido 10 incendios, pero ha sido la superficie con mayor afectación, con 5,926 hectáreas. De ahí el Istmo, con 2,372 hectáreas. Son las que más fuertes, porque luego ya vienen más abajo. Está la Costa con 805, la Mixteca con 578. Actualmente en la entidad de Oaxaca se mantienen 5 incendios activos, 3 de ellos registrados en el Istmo de Tehuantepec, uno en la región de la Mixteca y el último en la cuenca del Papaloapan, por lo que exhortó a las comunidades mantenerse al pendiente por los posibles incendios provocados por conflictos agrarios. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.